Las técnicas de aprendizaje de máquina no supervisado, en particular las técnicas de clustering, tienen como objetivo encontrar patrones, agrupamientos naturales dentro de los datos y esto lo hacen a través de una métrica de distancia que les permite determinar que un dato está cerca del otro. Sin embargo, existen diferentes métricas de distancia, existen diferentes formas de determinar qué tan cerca está un punto del otro. En este video veremos tres de las métricas más utilizadas dentro de las técnicas de clustering. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Vamos partiendo de que tenemos dos puntos. Estos puntos bien podrían representar datos de dos personas, de dos imágenes, de dos vehículos. Podría ser absolutamente cualquier cosa. Estos dos puntos se encuentran dibujados en un plano de dos dimensiones. Sin embargo, las métricas que nosotros veremos aplican para múltiples dimensiones. En este caso tenemos un punto azul y un punto amarillo. Como son dos dimensiones, están definidos por una coordenada XY. En este caso, el punto azul está definido por una X de 2 y una Y de 2. El caso del amarillo está definido por una X de 4 y una Y de 5. Y nosotros queremos calcular la distancia entre estos dos puntos. Ahora, nosotros comúnmente e intuitivamente, ¿cómo podríamos medir la distancia entre los dos puntos? Tal vez dibujaríamos una línea recta que una a los dos puntos y la longitud de esa línea recta sería la distancia. A ese tipo de distancia formalmente se le conoce como distancia euclidiana. Y se le conoce así en honor al matemático griego Euclides, que justo tenemos aquí una imagen. Afortunadamente, esta distancia euclidiana se calcula de una forma muy sencilla matemáticamente hablando. Se calcula a través del famosísimo teorema de Pitágoras. En realidad, lo que nosotros tenemos aquí es un triángulo rectángulo y la distancia es la hipotenusa de ese triángulo. De este lado tenemos el cateto A y de este lado tenemos el cateto B, que podemos nosotros fácilmente calcular a través de las coordenadas de nuestros puntos. Y ahora simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, en este caso, la distancia es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Nuestro cateto A al cuadrado más nuestro cateto B al cuadrado. Ahora, si nosotros simplemente instanciamos esta fórmula con los valores que tenemos, tanto para las X como para las Y, podemos ver que simplemente la distancia es igual a 3.6. Ahora, esta es la distancia que tal vez es más utilizada dentro de todos los algoritmos de clustering. Sin embargo, existen muchas otras métricas de distancia. Una de ellas es la distancia de Shevyshev. A esta distancia también se le conoce como la distancia del tablero de ajedrez. Y ahorita, justo en un momentito, vamos a ver por qué. Primero, vamos viendo intuitivamente cómo funciona esta métrica. Nosotros igual tenemos nuestros dos puntos, cuya distancia se calcula a través de dos componentes. La distancia que tienen con respecto al eje de las X, y la distancia que tienen con respecto al eje de las Y. Aquí nosotros podemos ver que si tomamos exclusivamente el eje de las X, la distancia entre el punto azul y el punto amarillo es justo de 2, va del 2 al 4. Y ahora, si tomamos exclusivamente la distancia con respecto al eje de las Y, va del 2 al 5. La distancia son justo 3 puntos. Y la distancia de Shevyshev va a tomar justo el máximo de estas dos distancias. En este caso, será equivalente a 3. Esa sería la distancia de Shevyshev, que como podemos ver, sí es diferente a la distancia euclidiana que nos salió de 3.6. Ahora, ¿por qué se le conoce también como la distancia del tablero de ajedrez? Vamos a sobreponer un tablero de ajedrez e imaginemos que lo que tenemos aquí es la pieza del rey. Y recuerden, el rey dentro del ajedrez se puede mover en cualquier dirección y de uno en uno, de un bloque en un bloque. Entonces, asumiendo que nosotros tuviéramos aquí el rey, vamos a movernos en esta dirección. Aquí llevamos un movimiento. Y recuerden, nos podemos mover absolutamente en cualquier dirección, ¿no? Entonces, nos movemos por acá, llevamos dos movimientos, nos volvemos a mover, y estamos a tres movimientos de este punto amarillo, que es justo lo mismo que matemáticamente calculamos aquí. A raíz de eso, también se le conoce como la métrica del tablero de ajedrez. Debo mencionar, esta distancia de Chebyshev es mucho más rebuscada que la distancia euclidiana. De hecho, pudiera tener una aplicación muy limitada. Yo he visto algunos artículos con algunos algoritmos muy especializados de clustering que sí han llegado a obtener unos mejores resultados utilizando la distancia de Chebyshev. Sin embargo, aquí debo hacer énfasis en realidad, determinar cuál es la métrica de distancia más adecuada está en función tanto del conjunto de datos que nosotros estamos utilizando como la técnica de clústerizado que se vaya a utilizar. Normalmente se realiza experimentación utilizando diferentes métricas de distancia para determinar cuáles resultados son más adecuados en función del dominio de los datos. Ahora, una tercera métrica que se utiliza muchísimo es la distancia Manhattan, la cual toma su nombre de Manhattan, Estados Unidos. Se dice que en Manhattan los bloques, las cuadras, las calles están de una forma muy simétrica y que en realidad si uno quisiera ir de un punto A a un punto B y uno se subiera a un taxi, lo que ese taxi haría sería en este caso primero irse de una forma horizontal y posteriormente irse de una forma vertical para llegar a nuestro punto deseado. Claro, aquí si nosotros midiéramos la distancia que ese taxi recorrió realmente implicaría medir la distancia de aquí a acá y esa la podemos nosotros calcular de una forma muy sencilla nuevamente con las coordenadas. Obviamente como nosotros no sabemos si vamos a ir a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo tomamos en cuenta el valor absoluto de la diferencia de las coordenadas X e Y y con eso obtenemos la distancia Manhattan, la distancia que recorrería un taxi en la ciudad de Manhattan. Y si nosotros hacemos el cálculo para las coordenadas para los dos puntos que tenemos aquí, tenemos una distancia de 5 que es muy diferente a la distancia 3 que obtuvimos con la distancia Chebyshev y a la distancia 3.6 que obtuvimos con la distancia euclidiana. Estas diferencias en cómo medimos la cercanía entre dos puntos causa la obtención de diferentes clústeres dentro de los datos. Ahora vámonos a nuestra libreta de Jupyter para verlo con un caso realista. Vamos a ver los efectos que tiene utilizar diferentes métricas de distancia utilizando unos datos en particular y un algoritmo de clústerizado en particular. Sin embargo, antes de platicar del algoritmo de clústerizado vamos viendo los datos que vamos a clústerizar. En particular, vamos a utilizar un dominio de venta de propiedades de una inmobiliaria. Ahora, lo único que estoy haciendo aquí es simplemente cargar los datos utilizando NumPy y posteriormente graficarlos utilizando una figura de dispersión. Y vamos viendo cada uno de estos datos cómo es caracterizado. Primero, obviamente está en dos dimensiones aunque les comenté al inicio del video que las métricas funcionan para N dimensiones. Y aquí podemos ver diferentes puntos que representa cada uno de ellos la venta de una propiedad. Aquí vamos viendo este punto en particular. Este punto representa la venta de una casa en aproximadamente dos millones seiscientos mil pesos y que tiene una antigüedad en la construcción de aproximadamente 20 años. Y como podemos ver, tenemos muchas ventas y lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un algoritmo de clústerizado. En particular, utilizaremos el algoritmo de DB Scan. Sin embargo, pudimos haber utilizado casi cualquier otro algoritmo de clústerizado. DB Scan funciona tratando de identificar regiones que tienen alta densidad donde justo hay muchos puntos para tratar de determinar si existe un clúster o no. Además, DB Scan también nos identifica algunos puntos que son muy aislados y que por tanto podrían considerarse como ruido o que no forman parte de los clústeres principales. Si ustedes desean conocer justo detalles del DB Scan, cómo funciona su algoritmo base y cómo implementarlo, aquí arriba les dejo un video que podrían consultar. Sin embargo, a partir de aquí, lo único que necesitamos conocer es que detecta clústeres y detecta ruido. Y además, que soporta utilizar diferentes métricas de distancia. Ahora, vámonos a ejecutar un código que yo ya tengo preparado donde justo instancio el DB Scan y lo hago utilizando diferentes métricas de distancia. La Euclidiana, la Chebyshev y la Manhattan. Y DB Scan permite, a través de un parámetro, pasarle cada una de esas distancias. Y aquí simplemente lo único que estoy haciendo es corriendo tres clústerizaciones, una para cada métrica que hemos analizado a lo largo de este video. Lo demás es simplemente código de MATLOLEV para hacer estas gráficas de dispersión muy bonitas que realmente son muy informativas. Si alguien desea conocer cómo hacer este tipo de gráficas u otras, ya tenemos aquí una serie de visualización dentro de este canal. A continuación, vamos a ver justo el resultado de hacer este clústerizado. Y aquí podemos ver justo los diferentes clústeres que nos está detectando la técnica de DB Scan cuando la instanciamos utilizando las diferentes métricas de distancia. Los clústeres detectados utilizando la distancia euclidiana, los clústeres detectados utilizando la distancia de Chebyshev y los clústeres detectados utilizando la distancia de Manhattan. Ahora recuerdan que les dije que DB Scan también detectaba cuáles puntos no formaban parte de un clúster y se consideraban ruido. Son justo estos símbolos en gris. De hecho, podemos ver que prácticamente cuando utilizó la distancia de Manhattan muchos de esos puntos fueron considerados ruido. Podemos ver muchos puntos en gris. Ahora, inclusive, podemos ver que para la distancia euclidiana detectó tres clústeres, para la de Chebyshev también detectó tres clústeres. Sin embargo, pues, los clústeres fueron diferentes. Inclusive, el clúster rosa, en el caso de la distancia de Chebyshev, es más grande. El clúster que está acá, acá no fue detectado y no se diga para Manhattan. En Manhattan detectó cuatro clústeres, pero los clústeres fueron muy pequeños, cada uno de ellos. Entonces, como podemos ver, realmente utilizar una diferente métrica de distancia para generar nuestros clústeres, realmente sí da resultados muy diferentes. Diferentes números de clústeres, diferentes composiciones de los clústeres, inclusive hasta el tamaño de los clústeres. Ahora nos podríamos estar haciendo la pregunta, entonces, ¿qué métrica debo yo de utilizar? Esto normalmente se encuentra a través de experimentación. De hecho, se podrían utilizar diferentes técnicas, cada una de ellas con diferentes parámetros, cada una de ellas con diferentes métricas de distancia y todo esto para analizar un dominio de datos en particular. Sin embargo, no tenemos de otra, tenemos que hacer experimentación. Por ahí hay un conjunto de reglas de dedo, inclusive yo mismo he leído en literatura informal que la distancia Manhattan funciona muy bien con datos multidimensionales donde tenemos datos categóricos. Sin embargo, estas son simples reglas de dedo. La verdad es que tenemos que hacer todo un experimento para poder encontrar la estructura, el número de clústeres adecuados para el dominio sobre el cual nosotros estamos realizando este análisis. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y si encontraron valor en este video, por favor, denle un like y si aún no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo. Hasta el próximo video.